La Semana Santa de Castilla y León ha sido la protagonista de esta cuarta jornada en Fitur. Los representantes de las juntas de cofradías de nuestra comunidad han acompañado al Director General de Turismo para presentar estos espectáculos de arte sacro que llaman la atención de miles de turistas de todo el mundo por las características que ha destacado Javier Ramírez en su intervención. A mí me gustaría destacar la importancia que la Semana Santa de nuestra comunidad tiene en el ámbito nacional, el papel de nuestra Semana Santa como la Semana Santa sin duda más importante de nuestro país por su diversidad, por su singularidad, por el entorno patrimonial en el que se celebra, por sus costumbres, por su historia, por su tradición y desde el punto de vista turístico también por ser la Semana Santa con más declaraciones de interés turístico internacional. En este acto han estado presentes las cofradías de Salamanca, Valencia, Medina del Campo, León, Ávila y Zamora. Esta última además acompañada de subarandales y de la banda de cornetas y tambores de la ciudad quienes han amenizado la presentación.